Como Dios es un Dios de fecha La palabra profética fue levántense Y cruce Por favor No trates de acelerar el tiempo Porque los tiempos el cielo lo señala No trates de acelerar lo que ya Dios señaló En el tiempo señalado le dijo el ángel Abraham Vendré a ti y tu mujer tendrá un baby en la mano En otras palabras el cielo señaló un tiempo Saca tu dedo y di conmigo hay un tiempo señalado Y ahora ponte el dedo en el pecho y dice para mí Vuelve y saca tu dedo y diga hay un tiempo señalado para mí ¿Dónde radica el problema? Pregúntame ¿Dónde? Que lo que Dios no ha libertado lo quiere libertar tú Que a quien Dios no ha sanado lo quiere sanar tú Que a quien Dios no ha sacado de un proceso Tú lo quieres sacar a la mala Ahora si nadie alaba a Dios Deja que Dios haga la parte que le toca hacer a Dios Ahora si se le fue el gozo a alguien aquí Ahora bien Hay una orden de libertad Pero aunque el cielo haya ganado la orden No tiene que tú pensar que todo va a salir bien en el camino a la libertad Porque cuando las tinieblas sospechan que en tu vida se le acabó su tiempo Van a tratar de hacer el último sacudimiento contigo Ahora si nadie alaba la gloria de Dios Cuando tú sientes que Mario tuyo se le remueve en los gadarenos Es porque su libertad está cerca Ahora si nadie alaba la gloria de Dios Ahora Mira que seria está en alguna mujer Gloria a Dios Si se le revolteó el gadareno a tu hermanito O al hijo menor Empieza a celebrar No lo llores Que su liberación está cerca Tengo que prospectizarle a alguien que está aquí Que el barco que tú esperabas Ya salió camino a tu casa La barca va de camino Y trae libertad Entonces cuando tú manejas estos principios Tú no vives pidiendo la oración a tú el que ora Ni vives en todo lo oculto diciendo Ponme la mano a ver que me pasa Ni le pones la mano al predicador arriba A ver que se te pega Eso es brujería mi amor Mira que serio están Parece que hay una cuanta bruja aquí adentro Gloria a Dios Hay otros que quieren pagar la liberación Y creen que con 20 dólares Van a hacer que el hombre de Dios le dé Lo que ellos están pidiendo Esto no es así mi amor Porque esto no es un intercambio Tú puedes dar 30 mil dólares Y si la fecha no ha llegado Esos cuartos no van a funcionar Ahora si se fue el gozo Pastora Hay otros que no tienen nada para dar Pero ya Dios le señaló un tiempo para liberarlo Yo quiero que esta iglesia me ayude a profetizar aquí Aleluya Los cuartos míos no están en mi habilidad Están en el tiempo señalado de Dios Esta iglesia no celebra Julio Vengo a gritarle a mujeres violentas Y a hombres violentos Que no están desesperados Dile que te queda cerca Yo solo estoy esperando un tiempo Alguien alabe la gloria de Dios Ahora mientras el tiempo se cumple Hay una parte que le toca a usted Pregúnteme cuál es Moverse Moverse En el propósito Porque una cosa es moverme en mi habilidad Y otra cosa es moverme en el propósito Ay mi madrecita Pues la gente que carga destino Lo de ellos no aparece sentado Sino ejerciendo el don Porque cuando tú ejerces el don El don te habilita para que las cosas te salgan al encuentro Esto es pan para águilas Si usted tiene cabeza de gallina Usted no lo va a entender Entonces hay gente que quiere que le lleven la comida a la cama Le muevan la quijá Le hagan la digestión Le den pastillas para desintoxicación Y también que lo sienten en el inodoro Y también alguien alabe a Dios Dile al que te queda cerca Hay una parte que le toca a Dios Pero hay otra parte que te toca a ti Alguien alabe a Dios Y entre el milagro llega Empieza a moverte El otro código Esto es la ofrenda que estoy tomando La otra cosa que Dios me enseñó anoche Pregúntame qué Que lo que Dios tiene para ti Saldrá a tu vida al encuentro Cuando tú vayas al encuentro de eso Miren locura Cuando Cristo se mueve en el barco agarada El endemoniado se mueve del cementerio Ni el endemoniado fue al agua Ni Cristo fue al cementerio Porque cuando se cumple la fecha Lo que es tuyo te sale a buscar Cuando tú también sales a buscarlo Alguien puede alabar a Dios aquí Esta gente no entendió ese pedacito Gloria a Dios Dile que te queda cerca Si no hay movimiento No hay encuentro Alguien alabe la gloria de Dios Ay qué tenso está Parece que el sábado está arriba de ustedes todavía Parece que el novio no le escribió Gloria a Dios Aunque el novio no me escribió Lo que es mío Va a tener que salir Y me al encuentro Solamente ella está oyendo Y no le pegue al diablo Los accidentes que está viviendo Porque aún lo peor que te pasó Estaba ligado a tu destino Sí, 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 sí Moisés mató un egipto Egipcio El egipcio lo mandó al desierto El desierto lo mandó Donde la esposa La esposa lo mandó Donde el suegro Y el suegro lo mandó a la salsa Alguien alabe la gloria de Dios Aquí Si se había quedado en Egipto Todavía había estado pintado de faraón Alguien alabe la gloria de Dios Señores Que hay gente que te le dicen Muévete Cree lo que te estoy diciendo Y la salsa va a aparecer en el camino Lo que tenga que arder Ay, sonda Lo que tenga que arder Va a arder Pero no creo en cristiano estático En una iglesia mongólica Sin autoridad Dile que te queda cerca Mu, mu Muévete Están ahí conmigo Están ahí conmigo Le dicen a Jacob Viene mujer para ti Y él dice ¿Dónde está? Esta es la tierra de tu familia Muévete Cuando Jacob Vio Digo Esa era mía Le brincó y la besó Esa era mía Porque si una cosa que hace la obediencia Pregúntame que Te ilumina lo que es tuyo Cuando tú andas en obediencia Las cosas se hacen patibles Compatibles contigo No, no sé si alguien alabe a Dios Es ilegal para un hombre de fe Comenzar un proyecto con algo El cielo no acepta que tú pongas nada Por eso Lucas 10 dice No lleve nada Ni túnica Ni alforca Ni dinero Porque todo lo que le haga falta Se le será suplido En el camino Los cuartos tuyos No están en la casa Están en el camino Están regando tratados Están predicados Alguien alabe la gloria de Dios Dile que te queda cerca Muévete al encuentro Aquí hay gente que Dios le dice Si tú te mueves Lo que es tuyo Te va a salir al encuentro Esta iglesia no celebra la palabra Toca a dos personas Dile muévete Porque el más anda calla Espérate Que casi mente Ofrendamos ¿Y saben qué pasó? Pregúnteme qué pasó El movimiento Hace que lo que es tuyo Salga a encontrarte Lo tuyo nunca va a salir por ti Si tú no sales por eso Nos lleven túnica Nos lleven alforca Nos lleven empanada Nos lleven chuleta Nos lleven domplín Nos lleven mangú Porque todo lo que le haga falta Se le será suplido En el camino Pregúntame entonces ¿Qué? Es que lo que tú sales provisto No tiene gloria en el camino Lo que le da gloria A tu victoria Es que obedeciéndole a Dios Los cielos se te abrieron Caminando detrás del proyecto Lo que te hacía falta Te fue suplido Alguien alabe la gloria de Dios Y hay gente que va a dudar de ti Tengo palabras para alguien Siéntate Están listos para que le suelte la palabra Mi asignación no es sanar a nadie ahora No es levantar paralítico ahora Mi asignación no es sanar los cánceres Mi asignación ahora es Desatarte la palabra de finanza Porque todo lo que está retenido Se libera en esta mañana Alguien puede lavar a Dios Aquí hay gente que tiene unción Aquí hay gente que tiene proyectos Solamente le falta la provisión Para financiar esos proyectos Esta es mi parte ahora Prepárese todo el que está aquí adentro Porque hay cadenas del diablo De atadura Que querían retener el botín Y van a tener que soltarla ahora Señores Si no gritan No puedo predicar Dile que te queda cerca Tú no necesitas más unción Tú necesitas la plata Para que esa unción siga corriendo Alguien puede lavar a Dios Espérate que ya hay unos cuantos ya amalgados Ya Hay siete amalgados Que se acostumbraron a coger palos Y que lo que a ellos les gusta Que les hablen es de proceso Y de que Dios está contigo avanza Que lo que te está pasando Que Dios va Dile a quien te queda cerca Ya yo estoy alto de tanto proceso Alguien alabe la gloria de Dios Y que tantas pruebas son Gloria a Dios Aleluya Dile sácame el pie de arriba Aleluya Déjame ver a Canaán Aunque sea de lejos Gloria a Dios Y que es lo que es tanto manaje Dile a quien te queda cerca Se acabó el manaje Gloria a Dios Vamos dile a alguien Me salté del manaje Yo profetizo Que vienen los días de la tierra Que fluye leche y miel Los días Aleluya No, 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 no Si esta gente no grita Yo no puedo profetizar Los días te burlan Se acabaron El egipcio me mandó al desierto El desierto me mandó a mi esposa Mi esposa me mandó donde mi suegro Y mi suegro me hizo ver La salsa al diente Una vez la salsa al da Los papeles van a cambiar Pregúnteme como Porque el Moisés que vivía de Getro Ahora Getro vive de él Por eso yo entendí que la casa del suegro No es permanente Sino temporal ¿Sabes lo que hace la casa del suegro? Pregúntame que Mataste el orgullo de Egipto Y quitaste la mentalidad de rey Y convertiste en servidor La formación más poderosa Que Moisés recibió No fue en Egipto Fue donde Getro Porque a donde Getro Él supo que Él ya no era nieto de Faraón Sino que tenía que servir Para comer Uy Dios mío Padre Gracias A veces Dios te mete En la casa del suegro Para terminarte de formar Unos días antes De que tu salsa alta Porque Dios sabe Que cuando la salsa alta Ya tú no vas a servir Más a la vaquita Ahora tú vas a libertar A tres millones Que están en Egipto presos Alguien alabe la gloria de Dios Esta gente no celebra la palabra Alguien alabe la gloria de Dios El muerto me mandó al desierto El desierto me mandó Donde mi esposa Mi esposa me mandó Donde mi suegro Mi suegro me mandó Donde la salsa Y la salsa me mandó A libertar multitudes Alguien puede alabar Usted no está listo para esto Todo lo que te va a pasar Está ligado Está ligado a tu proyecto De restauración Aún lo peor Que pasó en tu vida Estaba en el entrenamiento Hacia tu destino Es que lo que no se aprende En el proceso No se enseña En el palacio Voy para acá Porque siento que ahí No me están entendiendo Dile que te quede cerca Tú no te pruebas Mi amor Te están educando Alguien alabe a Dios ahora Diga deja la lloradera Que a ti te están educando Para lo próximo Gozazo Ayúdame a profetizar La mujer que lloraba Ya no va a llorar El hombre que lloraba Ya no va a llorar Ahora vaya demonio Fuera Dios mío Cada vez que el cielo Daba una orden Era porque lo que era tuyo Te iba a salir al encuentro Y la que te queda cerca Muévete Deja la lloradera ¿Están aquí todavía? Pastor es que me están Removiendo el barco Pastor es que la tormenta Se ha reciado Mi amor ¿Qué tú quieres? Que te den besito Porque de aquel lado Ya sospecharon Para que tú vas a ser usado Y la meta es quebrarte Antes que tú llegues a la orilla El asunto es que la orilla Nadie te la va a impedir Porque la orilla Es un destino Que el cielo dijo Vayan A donde Dios ordena Ese viaje Nadie lo cancela Esta iglesia No sabe No sabe ayudarme A predicar la palabra Le podrán cancelar La visa Le podrán cancelar La amistad El novio Dos días antes de la boda Te puede decir que no Pero a donde Dios ordena Alguien alabia a Dios Ese viaje Nadie lo puede cancelar Yo quiero una iglesia Que me ayude A predicar en este día Hay algo Que ya fue liberado Desde los cielos Para ti Dile que te queda cerca Lo de Dios No se cancela Quiero una iglesia Ay Sandra la calla Esa mujer Ponme la paella atrás Porque ella estaba Demasiado prendida Para que dance Para que se goce No la agarre Déjala que disfrute Que hoy lo que la daban A ella y a su familia Nunca más Esta canda Hay que hay gente Que Dios le dice Hay poder en tu boca Hay un ambiente Hay un ambiente de liberación Lo voy a volver a repetir Hay un ambiente de liberación Hasta el julio Hay gente que fue atada Esperándote a ti Para que lo liberes Todos los milagros tuyos Están asignados A la unción Que Dios puso sobre ti La barca se movió El mal tiempo sopló Pero nunca detuvieron El viaje Hubo oposición Pero el viaje No se detuvo Lo que le da calidad A tu viaje Es que tenga oposición A los viajes Sin obstáculos Yo le tengo miedo Porque todo lo que No tiene oposición Es porque no tiene destino Se te están oponiendo Sospecharon Lo que va a ser efecto Lo que tú estás Proponiéndote hacer A la gente Que carga destino No le dan caricia Le dan empujones Bueno 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 Hicieron todo lo posible Para detener el propósito Pero el propósito llegó Cuando la gente Ve en tu vida En este mundo materialista Una idea sin recursos Lo primero que comienza a decir Ella no califica Para lograrlo Porque esta sociedad Determina el cumplimiento De tu propósito Por los recursos Que tú puedas enseñar A Dios le encanta Encontrar los recursos Y mandarte como que Tú no tienes nada Para que cuando la bendición Se desate La gente diga Esa mujer no anda sola Alguien la está financiando Alguien puede alabar A Dios aquí Aleluya Aleluya A veces Dios Te pone a firmar El proyecto Pero te esconde El financiamiento Alguien puede alabar A Dios aquí Aleluya Porque cuando Él va a financiar Dios no hace bulto Ni hace aguaque Ni hace alarde Dios dice Muévete Porque en el camino Te voy a dar Todo lo que te haga falta Están listos Para que le profeticen Este día Y mire como Ofrendamos Con mucha libertad Neemías Se para frente Al rey Altarquerque Y le dice Dios me dio Una palabra De liberación Me digo que a través De mi Lo caído De mi pueblo Se va a levantar Que soy el vaso Para reedificar Lo que otros Arruinaron Nótese Que Neemías Nunca preguntó Quien lo tumbó El oyó Que se cayó Y el digo Si alguien lo tumbó Yo lo levanto Porque la gente Que carga propósito No está contendiendo Quien fue el culpable Los que cargan solución No buscan culpable Ellos restauran Donde otros Arruinaron Creo que nada más Tú me entendiste Mi Dalia Y la Biblia enseña Que cuando el rey Lo vio Le digo Que pasa Tu rostro Está mudado Le dice Estoy metido Déjame hablarle Un poquito dominicano Estoy metido con Dios Dice Que significa eso Dice Que a veces El rostro Tú me lo ves diferente Pero no es anemia Fue algo Que le cayó A Moisés En el Sinaí Que cuando bajó La gente sabía Que él venía De estar con Dios Y que tú quieres Le dice Que en mi ciudad Se le cayó en la puerta La gente de mi familia No hay forma De que se levanten de ahí ¿Qué quieres? Dice Quiero levantar Mi familia Porque la palabra puntual Para esta tarde Es restauración Casa por casa No vas a estar Echándole fuera Demonio A extranjero Con tu casa atada Va a libertar tu casa Para libertar Las otras casas ¿Saben qué pasó? Pregúnteme ¿Qué pasó? Dice ¿Qué te falta Para restaurar el muro? Dice Quiero madera Permiso Carta Autorización Y sobre todo Que el favor De la provisión De este palacio Este a favor mío Y el rey Le dijo Todo lo que te haga falta Se te será financiado De aquí No era cristiano El rey No hablaba en lengua Pero el cielo Se le metió En el palacio Hay lugares Que nadie habla en lengua Solamente tú Pero cuando tú te metas Lo que tú portas Va a cambiar el corazón De esos Alguien alabe La gloria de Dios Esta gente no está entendiendo La palabra profética Julio Será que alguien Va a alabar a Dios Aquí hay gente Que Dios le dice Te voy a llevar a gente Que no conoce tu Dios Pero lo que tú portas Abriré el corazón Para que financien Todo lo No llegó con plata No llegó con un buen carro No llegó con casa propia Llegó con una palabra Aquí hay gente Que no tiene muchas cosas Solamente tiene una palabra Sobre su cabeza Con mucho respeto Dígale a su vecino Es suficiente Es suficiente Una palabra es capaz De llevarte más lejos Que lo que te lleva Una cuenta de banco Dónde eso manita Una palabra Y una promesa Te lleva más lejos Que una cuenta de banco En Suiza Y él le dijo Todo lo que te haga falta Se te será provisto Desde este gobierno Y Nehemiah dijo Y sintió candela Cuando Nehemiah agarró Unos caballos Arrancó Y le dio para el lugar A Medi Hacer la zanja Porque el que ya Tiene una palabra Puede comenzar a hacer La parte que le toca Me parece Nehemiah Haciendo zanja Y aparecen tres personajes Que le llaman Zambalá Tobía Y el árabe Y le dicen ¿Qué tú estás haciendo? Le dice Vine a restaurar Los muros De mi familia Oye Oye ¿Sabe lo que dijeron Los tres? Pregúntame ¿Qué dijeron? ¿Con qué recurso Tú lo harás? Y se burlaron De él Y le dijeron Ven a este Y que con espíritu De levantador Será una zorra Amá Que quedará Sepultada En los cimientos En los escombros Pero si hay algo Que tiene la gente Que ya Dios le habló Es que no le responden A los Zambalá Ni a los Tobía Ni mandan mensajes De indirecta Por Facebook Ni ponen chisme En el estado de WhatsApp Porque como ya ellos saben Que lo que ellos están creyendo Ya Dios los financió Es cuestión de tiempo Para que los materiales Lleguen Alguien alabe La gloria de Dios Alguien puede alabar A Dios aquí Aleluya Me parece Rey 2023 Le dice Dame el location ¿Dónde tienen que llegar Los camiones? ¿Dónde tienen que llegar Las trailers? Las patanas ¿A dónde hay que llevar Los bloques Cemento y varilla? Simplemente Dame el location Vaya santa Y Nemia le digo Casa tal Número tal Yo te espero allá Porque hay gente Que está dudando De tu acción Porque no sabe Lo que se te dijo allá Y dice que soltó La palabra profética Yo siento que se me va a explotar La mano Con esta palabra fuerte En este día Y Nemia Digo no tengo tiempo Para hablar con ustedes Lo que hoy ustedes dudan Van a querer ser socios mañana Lo que hoy ustedes maldicen Y mañana van a querer comer Alguien alabia a Dios aquí Aleluya Y la última palabra En Nemia Capítulo 2 Versículo 8 fue Le digo Y lo último que quiero Es que me des carta Para que cada ciudad Que yo pase Nadie me pare Carta de autorización Y legalidad Para que cada cual Que me pregunte En una frontera ¿A qué tú vas? Me mandó el Rey Tengo permiso Y no ando ilegal Y le dio la carta Y le dijo ¿Qué más necesita? Y le dice Ahora quiero que le hables a Sad El Rey de la madera Del desierto en el bosque Para que me dé madera Suficiente Hasta que termine la obra Alguien alabe La gloria de Dios ¿Y sabe lo que dice? Nemia 2.8 Y le digo Y Jehová se lo Y el Rey se lo confirmó Porque la mano de Jehová Estaba sobre Nemia Alguien alabe La gloria de Dios No, pero no simplemente La mano Dice La mano benéfica De Jehová Póngase la mano En la cabeza Diga Mano benéfica De Jehová Está sobre mí Y viene madera Para mi casa Madera Para mi familia Estoy profetizando La madera Que te hace falta En esta mañana La están autorizando Alguien vuelva Hace loco Y grite amena Todo lo que te hace Ay Sanda La madera Que te hacía falta Para que pagues La universidad De tu hijo Ahí viene la madera La madera Que te hacía falta Para el nuevo templo Recibe la madera La madera Que te hacía falta Para meter tu hijo A la universidad Recibe la Esta iglesia No está celebrando La palabra Vamos Toca a dos personas Y dile Toma la madera Dile Tomala Julio pendiente Que le están dando madera Toda la madera Que haga falta Que haga falta Hoy va a ser provista Aquí Vamos Toca a la persona Que te queda cerca Dile Tú me hueles A madera Nueva Yo no puedo Profetizarle a gente Que no grite amena Y tú me hueles A madera Nueva Yo siento que esto Se va a salir De control Aquí Tú me hueles A madera Tú me hueles A madera Te ves Cuándo Un olor A madera Dile Que te queda cerca No me hueles A derrota Me hueles A provisión Alguien alabia Dios El cielo Hoy Alguien levante La mano Y grite amena Aquí Estoy profetizando En esta mañana Que todos los recursos Retenidos Se liberan Hoy Oh Sata Calla Alguien grite Suelta la palabra Pastor Toda madera Me huas Tuema Dios mío Ay santa Uy santa Calla Pastora Santa Calla Sácala De ahí Sácala Recibe Madera Toma El que sienta Corre Que corra El que sienta Abaste Todo el que está Que adentro Agárrese de la mano Agarra a la persona Que le queda cerca Y grita Le fuerte Dile Dile a Tobía Y dile a Zambalá Y dile al árabe Que ya la madera Ha sido financiada Sacúde la mano Dile Recibe tu madera Ahora Mira, 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 mira Mira, 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 mira Ahora La unción cayendo ahí atrás ¡Waaaaaah! Ya la madera ha sido financiada Ya la madera No es una palabra No es una palabra emocionalista No es una palabra sensacionalista Es una palabra de rompimiento Dentro de 14 días En esta iglesia vamos a celebrar 4 años Dentro de 14 días El pastor cumple 40 años Dentro de 14 días Se cumple un periodo extraordinario Sobre esta iglesia Se llama Éxodo Miren como está la gente Enganchada por la escalera Ya nosotros nos cabemos aquí Cuando yo iba a hacer La celebración del aniversario El Espíritu Santo me habló 2.57 de la mañana Y me dijo el nombre Del aniversario de abril Es Éxodo Se van Y le dije Dios ¿Qué es esto? Y me dijo tu edad La voy a asociar con la edad Cuando Moisés comenzó 40 Voy a simbolizar que los 4 años Representan la estabilidad De una mesa Ninguna mesa Con tres patas Se puede estabilizar Voy a representar Tus 40 años Y los 4 años De la iglesia Como los 400 años De clavitud de Egipto Y quiero que le pongas Como nombre a esa fiesta La salida Le dije Tengo ciertos temores Y me dijo Es normal Obedéceme Y yo proveo Yo le decía A esta iglesia La semana antepasada Que la última plaga A tus enemigos Está siendo enviada ya Uy 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 No lo voy a volver A repetir Faraón ha querido Retenerte Pero el cielo Le está mandando La última plaga Para que suelte Lo que tenía No ustedes no oyen Lo que yo acabé De hablar aquí Dile que te queda cerca A lo que me hacía la guerra Le está cayendo encima La última plaga Ay mi Talia Esta gente no entendió Lo que ellos te han A esa gente Que quiso bloquearte Le va a caer arriba La última plaga Señor Esta iglesia No celebra la palabra Que estoy diciendo Juana ¿Dónde está Juana? Se fue Juana ¿Dónde están los líderes De esta iglesia Que dicen Suelta la palabra pastor Estoy profetizando Sobre esta iglesia Que lo que le hacía la guerra A este ministerio Le está cayendo La última plaga Alguien alabe La gloria de Dios Dile que te queda cerca Libertad Éxodo Toca a dos personas Dile prepárate Para la salida Y le decía Adis Pastor Julio A la iglesia Hay gente que están Locos por ofrendar ya Julio Le decía a la iglesia Que la última plaga Fue la muerte De los primogénitos Hay gente que está Sintiendo temor Porque el mundo Está siendo azotado Por la última plaga Y estaban todos Los egipcios Empacando Su muerto Y todo el mundo Enterrando Su primogénito Y Moisés le dice Pero tengo tres millones aquí Y cuando venga la mortandad Dice tranquilo Que dentro de la crisis La muerte La muerte Respetará La casa Que tenga sangre Tengo un mensaje Para alguien Que quiere Meterte en pánico La tierra Se puede mover Como borracho Pero en mi casa Hay pacto Cuando tú tienes pacto Lo que a otro Lo arruina A ti te preserva Y mientras los egipcios Estaban enterrando Su muerto Los hebreos Estaban armando La maleta Para la salida Porque la misma noche Que los primogénitos Murieron A la mañana siguiente El pueblo fue a libertad Y profetizo Sobre tu vida Que mientras otros Estén dando gritos Por lo que no salió bien Tú vas empacando La maleta De tu liberación La maleta De tu éxodo La maleta De tu libertad Así que cristiano No cristiano Visita Y no visita Quiero que todos Hagamos una oración Por esta iglesia Porque en 14 días Comienza nuestro éxodo Alguien alabe La gloria de Dios Y yo voy a contar Hasta 3 Y ustedes van a decir Iglesia viva Nos vamos 1, 2 y 3 Ahora grite Éxodo Alguien para Alabar a Dios Ahora Y esa misma libertad Que está pasando En este ministerio Yo ve claro Que viene sobre tu casa Sobre tu familia Sobre tu matrimonio ¡Viva tu mamá! ¡Viva tu mamá! ¡Viva tu mamá!